Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo yo es millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo yo es millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Espérame no hay que terminar Tomemos un segundo para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu amigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Oh, 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 oh Gracias por ver el video